Has puesto una sonrisa en mi cara Estoy que ahora me río a carcajadas Y todo porque sé que tú me amas Y de satisfacción y regocijo Me llenas al decirme al oído Que tú vives en mí, que soy tu hijo Y me haces feliz Tú vives en mí No me dejas entristecer Aunque quiera no lo puedo hacer Cada día razón me da Pa' la vida disfrutar No me dejas entristecer Aunque quiera no lo puedo hacer Cuando vuelve a amanecer Puedo tu sonrisa ver Cuanto me amas Señalaré la cruz que me dio vida Como causante de mi gran sonrisa Ay mira que sorpresas trae la vida Que lo que pareció traería pena Muerte de cruz y una injusta condena Así pudo salvar mi vida entera Y me haces feliz Tú vives en mí Tú vives en mí No me dejas entristecer Aunque quiera no lo puedo hacer Aunque quiera no lo puedo hacer Cada día razón me da Pa' la vida disfrutar No me dejas entristecer Aunque quiera no lo puedo hacer Cuando vuelve a amanecer Puedo tu sonrisa ver Cuanto me amas Cuanto me amas Cuanto me amas No me dejas entristecer No me dejas entristecer No me dejas entristecer Puede que llore toda la noche El gozo viene al amanecer No me dejas entristecer La prueba no quitará mi gozo En ti yo confiaré No me dejas entristecer Amable eres Señor Y tu rostro buscaré No me dejas entristecer No me dejas entristecer No me dejas entristecer Gracias por ver el video.